Un video tan rápido que no merece intro, vamos a lo importante. Ah, y toma el exótico. Solo se olvidas like, ¿vale? O sea, ¿sí? Vamos. Vale, muy recientemente me he enterado de esto. No sé si es precisamente de esta temporada, pero estoy seguro de que muchos no os habréis dado cuenta de que os va a ser de ayuda. O sea, fijaos en esto. Probablemente no me di cuenta porque ya lo tengo, ¿vale? Y ya lo tengo adquirido probablemente pues porque tengo todos los shaders de año 1, ¿vale? Pero estoy seguro que muchos no los tendréis o no los tendréis todos, falta cualquiera, ¿vale? Y esto, como veis, cuesta mil de lumen. O sea, es lo único deberverso que nos han vendido por Ruben, creo que en la vida, ¿vale? Y, o sea, súper gratis. O sea, esto, bueno, súper gratis. Cuesta mil de lumen, ¿vale? Pero yo se lo consigo matando para la escoria. Así que hacéos con esto, si no lo tenéis, ¿vale? Aprovechad porque, como veis, vienen montones y montones de shaders increíbles que probablemente podáis aplicar a vuestras armaduras. Mira este, por ejemplo. Y hacer que se vean increíbles. O sea, hay varios de estos, como estos dorados en particular, que probablemente os llamen la atención. Luego hay algunos que igual destacan más blancos, negros. Puedes echarles un vistazo, ¿vale? Por ejemplo, este rojo está bastante guapo con depende de qué armaduras. Y, bueno, solo eso. Solo eso. Espero que os haya servido de ayuda, ¿vale? Y si no, compartidlo con vuestra escuadra. Igual a alguien le falta. Creo que es un dato que a muchos les puede servir de ayuda. Así que compartidlo por ahí si queréis que les pueda ayudar a vuestra escuadra. Y dicho eso, bendiciones. Que tengáis un muy buen día. Decidle a vuestra madre que la queréis. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.